En estas manos se ve el aire, se ve el aire, yeah, 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 ah, ah Invadiendo por los muertes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo Cómo sigues de pie, atistando a la vida, sin desfallecer la mujer En las guerreras de la vida, ja, ja, en las guerreras de la vida, ja, ja, ja Acallada, sombría, ternura, indefinida, cabeza que mire los sistemas en salida y vea con guía Aunque estés sola, mirando el cielo, basta bien o aceptando que se evoca Idealizando formas, convirtiendo consecuencias de perfectas ondas Tu vida va camino, escuchando tu decisión, va creando al tiempo vivo, ja, ja Acoplada a los momentos que cayeron en tu cucho, va sonriendo, solo sabiendo que la distancia No necesita del calor, de fulminos, de sumerancia Invadiendo por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo Cómo sigues de pie, atistando a la vida, sin desfallecer la mujer En las guerreras de la vida, ja, ja, en las guerreras de la vida, ja, ja, ja Toda esa pinche represión, esa que dices que no existe, ja, ja Llena de castración contra mi esencia femenina, ja, me niegas mis derechos, ni dictas obligaciones Te sientes el ganador en tu juego de pretensiones Macho prepotente, ignoras lo que te aqueja Quieres saber que quiero y necesito en tu contexto, ja, ja, falso todo eso, me tomas por un objeto Cansadas estamos ya de vivir en tu sistema, esa misma idea se repite a cada encante En nuestra cultura con la relación a las religiones, el lenguaje, la moda, ja, y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser Hermano, hermana, cambiemos de esa estructura, vamos creando ya una nueva cultura Tanto a día seamos creando otras relaciones, cine patriarcado, respetando la igualdad Contra la injusticia organizando la unidad, tiene más violencia para mi hermano y hermana Luchemos contra eso que nos quiere callar y acabar, ja Y valiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo Como sigues de pie atistando a la vida sin desfallecer Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer y el Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la más fuerte Mujer, ja, ja Esa es la divina, belleza y inteligencia que combina, luz de luna, que herencia perdura, locura Para tus miedos, para tu enfermedad la cura, viene esta procura Cuidando de tus hijos y nietos, venciendo retos Un ciclo de difamación, de abultos, de discriminación y muchos necios Vas caminando firme, te traiciono a la tierra y venderla, no es verde sola en la carrera Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras Trata derrota, te recuperas, estás despierta, vas caminando a paso firme Y alerta, alerta, alerta La sociedad quiere venderla, alerta El machismo sigue y se fomenta, alerta El mundo no está a la venta, ni las mujeres tampoco estamos a la venta